Don Rodrigo Lira... ¿Cuánto es su apellido, Don Rodrigo? Canguillem. Canguillem, eso es. Don Rodrigo Lira Canguillem, soltero, 31 años, profesión editor. El tema, análisis del autor. Hay clásicos, entre los clásicos, como Miguel de Cervantes, como Goethe o como William Shakespeare. Y aunque Shakespeare no haya escrito en castellano, podemos conocerlo, es interesante conocerlo. Por eso yo he querido traer para ustedes un fragmento de su tragedia Otelo. Como el póntico mar, cuya agua helada y flujo violento no vuelven al cauce, sino que irrumpen en la probóntida y el mar de Bárbara. Así mis negros pensamientos, con pasos airados, no han de volver al dulce amor, hasta que una venganza dura y plena no los engulla. Rodrigo Lira nos ha traído análisis del autor. Vamos a ver cuánto vale su show, señora Yolanda. A mí me parece muy interesante lo que ha hecho Don Rodrigo. En primer lugar, porque nos trajo su inquietud por William Shakespeare, lo que es absoluta y totalmente valedero. Dentro de una línea un poco de mediocrización general que existe hoy en el campo, dijéramos, del arte. En la que nosotros tenemos un poco de responsabilidad, la gente de televisión, de o reírnos de lo que no conocemos, como Shakespeare, o no molestarnos en saber por qué el señor citó a Goethe. A lo mejor piensan que eso es una marca de algo. Muchas gracias, señor, por el esfuerzo que usted ha traído acá. Yo le voy a dar, por su actitud, fíjese, por su actitud, dos mil pesos. Dos mil pesos. Ya soy poeta y yo llegué a esto a través de la poesía, con un interés en recitar, en declamar mejor mis propios trabajos. Y he estado este año trabajando mucho, incluso con trabajos de otros autores. Pero yo básicamente soy poeta y no quise traer un poema mío porque de alguna forma ya tengo algunas publicaciones y no puedo pasar como aficionado. En cambio, como locutor, o como actor, o como artista de la voz, digamos, soy absolutamente autodidacta. Bueno, en realidad no es así. En realidad no es así. Es así que está una caricatura de Shakespeare. Ahora voy a tratar de hacerlo en serio, sin temor de caer en la exageración de lo dramático de este personaje trágico que es Otelo. Como el mar negro, cuya agua helada y flujo violento no vuelven al cauce, sino que irrumpen en el mar de bárbara y en el esponto. Así, así, así mis negros pensamientos, con pasos airados, no han de volver al dulce amor hasta que una venganza dura y plega no los enguño. ¿Cómo está la salud? Fafarrú. 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 Nervioso. Nervioso. Cumplió la carta cabal. Cumplió la carta cabal. Usted ya está right.